En un colegio tenemos muchos traumatismos, algunos realmente han sido graves, fracturas abiertas, traumatismos craneales, luego también podemos tener emergencias con los diabéticos como hipoglucemias, hiperglucemias, socanafilácticos, hay un montón de situaciones derivadas de un poco de la patología que puedan tener los niños, si tienen alguna patología crónica o de lo que pueda surgir en el día a día. También hemos tenido atragantamientos, luego ha habido un caso de un adulto que tuvo una angina de pecho y hubo que ya entrar a casi hacer una RCP. Desde mi posición de sanitario intento concienciarles de la importancia de que sepan actuar ante una emergencia. Siempre conciencio mucho sobre la cadena de emergencias, mantener la calma, proteger un poco la zona, avisar al 112 en caso de que no haya un profesional sanitario. Y luego, aquí concretamente en el colegio, yo hago talleres con ellos, talleres para que sepan reaccionar ante una crisis epiléptica, sepan ponerle en posición de seguridad, sepan que si en el comedor hay un atragantamiento, evidentemente lo primero que hacen siempre es llamarme, pero que sepan resolverlo mientras llego yo o llega un profesional sanitario. Desde el colegio se intenta, por un lado, preservar la intimidad del alumno y por otro lado, tener la mayor salvaguarda posible con él. Entonces, todas las personas que están en contacto con él conocen la patología y cómo tratar esa emergencia. En esos casos, yo con el tutor le doy unas pautas específicas a él, concretas sobre ese alumno. Pero, además, hago talleres con el resto de alumnos sin especificar. Pues, si en una clase hay un diabético, pues hago un taller de diabetes. ¿Y qué hacer ante una emergencia de una hipoglucemia o de una hiperglucemia? Para que los niños estén preparados y sepan actuar en ese caso sin que se haya dicho, si el alumno no quiere, que es diabético. Gracias.